Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Leveando Personajes con el Sacerdote en Disciplina Como veis hemos hecho un cambio de aires, estoy en una zona diferente, no he hecho nada más Si veis la experiencia que tengo, a lo mejor he subido un poco de descubrir zonas y tal Pero ayer lo dejamos a nivel 23, hoy estamos a nivel 23 Estamos pues en esta zona de aquí, Costa Oscura Simplemente pues se me habían quedado las ambiciones de haber hecho la mazmorra y haber subido unos cuantos niveles Se me habían quedado casi todas en verde y gris Y bueno pues he decidido adelantarme un poco a la zona donde estaba Y empezar a hacer misiones por aquí que ya son más de mi nivel Lo que pasa es que lo he hecho fuera de cámara para que no os tragarais el tostón Porque he tenido que venir volando hasta aquí, que tenía vuelo hasta aquí No sabía que tenías el vuelo con otra enis activado ya Pero claro luego todo el camino de aquí hasta aquí lo he tenido que hacer a patas He visto que más o menos estas misiones ya son de mi nivel Los bichos son amarillos más o menos Y lo vamos a continuar desde aquí Haré lo mismo Si se nos quedan las misiones otra vez en plan low level Pues lo mismo Al capítulo siguiente si que vosotros os perjudique Pues haré yo el viajecito Iré a la zona donde me tenga que ir Y ya está Básicamente es lo que haré Y nada antes de nada por supuesto felicitaros la fiesta a todos vosotros Espero que os salga Espero que paséis un día muy agradable con vuestros familiares o solos O haciendo lo que os apetezca La cuestión es que espero que os lo paséis bien Yo ya lo digo son las dos Es el tercer vídeo que grabo No creo que grabe nada más Porque son como digo ya Lo más seguro es que me tire todo el día ya con familiares y demás Y no creo que suba nada más A lo mejor hay algo más No lo sé Pero bueno en principio este es el tercer vídeo que estaréis viendo hoy El tercer vídeo que habré subido hoy Y probablemente no suba más No suba más Como digo los directos Ya sabéis que están parados ahora mismo Por el tema de las fechas en las que estamos Que ando con familiares por aquí Y no ¿Esto qué es? Y no tengo demasiado No tengo demasiado tiempo Para dedicarme a hacer todos los vídeos Y además hacer los directos Así que bueno Ahora mismo es lo que Maldita que sea Maldita sea Utilizo un poco la X Estoy dando cuenta que no lo estoy utilizando demasiado Es una habilidad que pega bastante Bueno pues parece que solo tengo que coger Tallos de estos Vamos a ir matando de todas formas Para ir ganando un poco De experiencia Es que pega eh O sea Vale que evidentemente Si fuera en Shadow Subiríamos mucho más rápido Yo sé que hay mucha gente Que quiere que juegue en Shadow Pero Es que De verdad si no Eh un rare Si no fuera porque quiero tener un healer en el canal Para curar en PvP Y que me veáis curando en PvP Me lo subí en Shadow Pero es que sé Sé que si lo subo En Shadow Y luego digo Bueno pues cuando llegue al nivel 100 Me lo cambio a A Disty Sé que no voy a No voy a querer No voy a querer Porque me voy a acostumbrar A utilizar el personaje en Shadow Y luego aprenderme todo Va a ser un maldito Un maldito coñazo Así que mejor Mejor voy aprendiendo desde el principio Me voy haciendo con las habilidades más o menos Porque si bien es cierto No cuesta demasiado aprender una Una especialización en World of Warcraft Cuando tienes tantos personajes Créedme que Que cuesta Cuesta y bastante Así que en principio pues eso Se va a quedar así Al menos que vea que no puedo subir de healer Que no creo No creo Seguramente no tenga ningún tipo de problema Pero si veo que en algún momento de la serie Tengo problemas para matar O para subir O cualquier historia Pues entonces ahí A lo mejor Si que hago algún pequeño cambio Y me pongo la doble especialización de Shadow Para bueno Para levear lo que Lo que me quede Y poco más Hoy la verdad es que no ha pasado Demasiado estos días Lo de siempre Ya sabéis Cosas que mejor dejamos ya para Para tal Deciros que voy a seguir vuestros consejos En lo del LoL Simplemente no hacer caso Y ya está Yo voy a seguir subiendo el contenido Que yo quiera Y me voy a despreocupar Voy a despreocuparme De mirar tanto Los vídeos Evidentemente Los comentarios Si que los voy a seguir leyendo Pero leo todo Ya está Vamos a ver si algún día Me acuerdo De poner la opción Para que no me No me puedan invitar Y eso Que básicamente Que básicamente Eso Bienvenidos como siempre A todo el mundo Que está llegando Que sois muchos Está creciendo el canal Muy pronto No vamos a llegar Creo a 8.000 Pero vamos a estar A puntito de llegar A 8.000 A final de año Que yo esperaba Que fuéramos eso 6.000 O por ahí Y la verdad Es que me ha sorprendido Bastante Me está sorprendiendo Toda la pila De gente Que está llegando Al canal Últimamente Y a ver Tenemos que pillar Más pata Dios Se llama esto Nos quedan dos A ver Una y otra allí Vale Bueno Otra allí Enfrente La que más rabia Nos dé Vamos a ir a por aquella Que es la primera Que hemos visto Y lo que os dije Más o menos Voy a hacer una mazmorra Por cada 10 niveles Para que no nos toque Ninguna repetida Evidentemente Va a haber alguna Que no salga Como es obvio Por ejemplo Sima Ignea Ya no va a salir Y a medida que vayamos Subiendo de niveles Habrá mazmorras Que no se vean Pero bueno Es una manera De intentar Que no se repitan Mazmorras En un mismo capítulo Porque si no Si que puede ser Un coñazo La verdad Imaginaros Meto hoy Mazmorra Y vuelve a salir La mazmorra de ayer Y ya sabéis Que es una mazmorra Que dura 20 minutos Casi O 15 minutos Y queda un poco regular Porque sería repetir El mismo episodio No se ve nada nuevo Y en fin Así que más o menos Pues eso Cada 10 niveles Al episodio siguiente Meto cola de Meto cola del siguiente De mazmorra Que diga Y la hacemos Y ya está Y luego hasta los próximos 10 niveles Pero bueno No creo que tardemos mucho Porque como estáis viendo Estamos subiendo bastante rápido Estamos 23 Hoy supongo que subiremos Al 24 Es que En realidad Estas misiones Son de mi nivel ¿Vale? Son de mi nivel Pero Son de mi nivel Pero no ¿Esto qué es? Combina la pata de oso Con las plumas de cola Hay que matar osos también Bueno No sé muy bien Lo que hay que hacer Pero ¿Qué iba a decir? Que se me va la pinza Espérate un momento Que me he rayado Porque Tengo que pillar Pata de oso A ver Esto lo puedo Combina No sé muy bien ¿Qué hay que hacer? La verdad Voy a venir aquí Que me está diciendo Que venga Fardo de no sé qué Ah, vale Porque hay que venir Vale, vale Hay que venir aquí Ok Ahora sí Ahora sí Se me acaba de olvidar Como siempre pasa Lo Lo que Lo que Lo que estaba diciendo A ver esto Ah, sí Que aunque Son misiones Que me dan bastante experiencia Porque son Tal Los bichos Como veis Son un poco verdes Que si me hubiera ido Un poquito más adelante Habría misiones Que nos dan Que nos dan más Nos dan más experiencia Pero bueno Así vemos también Esta zona por cierto Me encanta La remodelaron Es que me encanta De verdad Está muy muy chula La parte esta aquí Con los Con los árboles Estos haciendo Hay una especie de De No sé No sé cómo llamar a esto Pero está chulo Está chulo Está muy 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 chulo Además los colores Esta zona la verdad Es que me encanta Porque por el colorido Que tienen y tal Porque la de los Draen Y me aburre Es un color súper rojizo Todo el rato Y es un coñazo Pero aquí con la Con las tonalidades Estas que hay Está muy 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 chulo Por cierto ¿Qué tenemos que hacer aquí? Porque no lo he leído Semilla del cielo Semilla del cielo Esta misión No me acuerdo Semilla del cielo Reúna una semilla de tierra No me acuerdo Esta misión Y he pillado Semilla de la tierra Necesitaré vida En todas sus formas Bueno Voy a ir En principio voy a ir aquí ¿Vale? Semilla del mar Semilla del cielo No me acuerdo Esta misión Ya lo digo yo Que no he leveado Los personajes No los he leveado Desde que Vamos desde Catechis Desde mucho antes Yo los personajes Lo que hacía Era meterme en mazmorra 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 Siete fútbol Vale Este parece que es fácil Ocho Vale Ok Entonces tenemos que Esto que se hace así Ya está ¿O qué? Vale Pues hacemos eso Lo que no sé si tengo que matar Al fútbol también Ahora lo veremos Cuando se muera La babosa esta A lo mejor se muere Vale Pues también hay que matar Ah no, no Se convierte en bueno Se convierte en bueno Vale, vale Pues entonces no los matamos Vamos a bufarnos de nuevo Eso por aquí Eso por aquí Vale Tenemos que pillar también objetos Estos objetos de aquí Hay que destruirlos ¿No? Por lo que estoy viendo Sí Vale Pues eso Que la mayoría de misiones No me las conozco La verdad es que también Está chulo Porque así Pues hay cosas Que no me acordaba Bueno, que no me acordaba Aunque desconozco Y las estoy viendo De nuevo O viendo por primera vez Que yo estas misiones Ya os digo Que yo desde que hicieron El remodelaje Pero claro Para la gente nueva Bueno, para la gente nueva Los que llegasteis a partir De Cataclismo Que sepáis que el mapa cambió O sea, el mapa no es El que estáis viendo ahora Era diferente Evidentemente estos grandes Pero hay un montón de cambios Y todas las misiones Las cambiaron O sea, que antes de Cataclismo Había unas misiones Totalmente diferentes Y una línea de historia Totalmente diferente Y entonces, pues bueno Esta historia, por ejemplo Yo me conozco La anterior Pero no me conozco La nueva Porque yo ya Cuando ya era Cataclismo Yo ya tenía Todos mis personajes Las reliquias En fin Todas esas cosillas Que hacían que no necesitara Hacer misiones ¿Qué tenemos que matar aquí? Aparte de esto Me tierra ya Lo de semilla del cielo Me tierra ya Porque me lo marca por aquí Me lo marca por aquí Pero claro No sé No sé qué hay que hacer Es que no tengo ni idea Voy a seguir matando Fútbol de esto por aquí Para pillar un poco de experiencia No lo tengo mucho a los cuervos Porque por lo generar Hay tontería Y si no Me estoy dando cuenta De que no he pillado No me he pasado las bolsas Maldita bolsa Pero lo que os estoy diciendo Que no Que no lo tengo Porque no suele haber nada No suele haber nada interesante En los cuervos O mucho a lo mejor Algún verde o algo así Pero es que realmente Cuando vas con reliquias Pues te da Te da un poco bastante Bastante igual Porque no las echas en falta A ver esto por aquí Si era lo de las semillas Tío ¿Qué era tío? ¿Qué era? Claro es que Estoy intentando acordarme Pero es que probablemente No lo haya hecho jamás Esta misión Y no pueda acordarme Porque es que no la he hecho Pero en fin Martillo crepuscular vigilado Bueno Dado que no sabemos Cómo hacerlo de las semillas En principio Voy a ir a la otra misión Que está aquí Y así lo entregamos Lo entregamos toda la vez Yo voy a ir tarjeteando bichos Porque a lo mejor Es que tenemos que matar bichos O yo que sé No tengo ni idea A ver ¿Gatitos de eso hay que matar o qué? Tampoco Y de estos Tampoco Ahí va Esto creo que era un Old God Pues es Era un dios antiguo ¿Verdad? Ponen aquí Super gigantes Y luego los Old Gods Siempre son chiquititos Y super feos Este bicho es enorme Claro No que se le parezca Pues Está guapísimo Nunca Esa espada O sea Esta zona la conozco Vale La he visto Verla así Lo que no me acuerdo Son de las misiones Hostia ¿Por dónde se suba ahí? Esto de hacer misiones Sin tener ni idea No mola nada En fin Está chulo Está muy chulo ¿Me podréis dejar en los comentarios A quién pertenece esa espada? La verdad Me gustaría bastante Porque ya sabéis Que yo el lore me gusta Pero no lo sigo Es un fallo que tengo Está muy chulo Este Old God aquí Me gustaría saber la espada Aunque creo Aunque creo que Es que Hay algunas misiones Que he hecho y otras no Creo que Que te explicaban Lo de la espada Por las misiones Te la explicaban Pero como no me estoy leyendo Las misiones Pues no me voy a enterar Así que si me lo dejáis En los comentarios ¿Sabéis qué Old God Es este? ¿Y qué? ¿De quién es esa pedazo De espada De ahí? O lo agradecería bastante Bueno yo me he venido de aquí Porque me supongo Que tenía que ir aquí Porque de algo me acuerdo Porque parece que esta misión Creo que la he hecho A ver No me digas que tenía que cargarme a este Y pasa el percibillo Desapercibido Para la mayoría de enemigos O sea No me digas Que tenía que venir aquí arriba Me he cargado los parguelas Y ahora Vamos a ver Fue derrotado antes de nuestra era Si no fueron los propios titanes Probablemente lo hizo Uno Una de sus creaciones Hemos notado un aumento De la actividad del culto En la zona Lo que significa Que algo terrible Va a ocurrir Necesitamos averiguar Que están tramando Que te detecten Mientras reúnes información Claro Reunir información Pero ¿Dónde? A ver Es que me juego el pescuezo Que era arriba No hemos cargado al tío Y ahora nos van a dar por culo Esto es por lo que veo Ven invisibles Así que hay que tener cuidado A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cuida esa lengua Gusano No te referirás A Sogoth El serpenteante Como esa cosa Vale Pues ya sabemos quién es Sogoth Vale 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 Ok Cuídate en la espada Del maestro Te hace una figurilla En la plataforma De arriba O sea A los que no hemos cargado Pues a eso hay que espiar Vale Es bueno saberlo Y es bueno Es bueno leerlo Para no cometer Exactamente el mismo error Otra vez Que sería muy gracioso Vamos a ver Vamos a ver Si podemos terminar Con esta cadena de misiones Que ya nos va quedando Poco de capítulo Quedan solamente 5 minutillos Así que Sogoth Pues lo buscaré Lo buscaré Voy a buscarlo A ver si Vamos Si me bajáis en los comentarios Evidentemente lo voy a leer Y tal Pero voy a buscar Sogoth A ver si hay algo Algo relacionado con él Para saber su historia Y con quién luchó Y todas esas cosillas Que es que me encanta Supongo que en el canal De Price ya aún más estará Pero A lo mejor Me puedo volver loco A lo mejor voy buscando vídeo Así que Mejor pongo en Google Sogoth All God World Warcraft Y a ver que A ver que me encuentro A ver si supone que son Los de arriba Nada más Si vamos para arriba Que alegría De puentes Y sujetos Como Me los he cargado Me los he cargado Y ahora no están No puede ser Vale Ahí están Ahí están Nuestros hombres Casi han terminado La Han terminado Desenterrar Al gran Sogoth No delto Necesitaremos Una gran cantidad De ofrendas Para el sacrificio Antes de que El heraldo De los dioses antiguos Vuelva a caminar Por la tierra No te preocupes Como ya he dicho Nuestros hombres Casi han terminado Desenterrar Al serpenteante Serán un sacrificio Apropiado Incluso Ah no lo leo Voluntario Vale Ok Ya está Supongo que Ya está Vamos a ir a entregar Las misiones Cuidado vaya hostia Nos vamos a dar Me he colado 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 Lo que pasa es que me levanto la vida Con nada Pero ahí me he colado Vale Vamos aquí A tirar los penances Vamos a limpiar A esta gentucilla De aquí Este no tiene pegatina Vale Y este se muere Ahí está Vale Pues cogemos Montura Nos vamos a ir ya De aquí Sigo rayado Con el tema De las semillas No sé que leches son Si me lo podéis dejar En los comentarios Bien Si no Pasaré Ya de todas formas Estas misiones Se están quedando Se van a quedar Se están quedando Verdes O sea que Olvidaros Olvidaros Si me lo queréis dejar En los comentarios Porque lo conozcáis Pues me lo dejáis Pero no No la voy a hacer Vale Se ha quedado ya verde Y ya lo que vamos a hacer Es continuar Hacia adelante A ver 2000 defensa por aquí En anciano Quiere que mates A Sharak Vale Completamos esto también Subimos ya de nivel ¿Qué nos han dado? Desvanecer Vale Mola Vale Tenemos que matar Supongo que Al líder De los fútbol Estos que están Colgados Que están locos Perdidos Algo me dice Que está En esa cueva De allí Y vamos a ir finalizando Ayer se alargó Un poquito el vídeo Creo que lo vamos A terminar ya Porque Me van a mandar Ahora supongo Que entregaremos Esta Entregaremos La del otro sitio Y nos mandarán Para una zona nueva Hostia Mira lo que hay aquí Un demonio Claro que como No me estoy leyendo Las misiones Pues seguramente Digan algo Y yo no me estoy Enterando de nada Pero en fin Los que queráis Leeros las misiones Ya sabéis Parar el vídeo Y ya está Y podéis Podéis leer Las misiones Tranquilamente ¿A qué nivel? Al 30 Esto mola Porque al nivel 30 Vamos a tener Ahí un Buffo de De velocidad Para movernos Para movernos más rápido Seguramente Me pille la pluma Angélica Y luego nos dan El dominamente Ya Vale, vale, vale Lo que pasa es que El dominamente No se utilizará ¿No? Para O sí Sí, sí Yo he visto a Healer Que te tiran el dominamente A la cabeza Para hacer presión Ya me lo iré mirando Me quiero poner Por supuesto Los talentos de PvP Porque me tengo que ir Acostumbrando a Utilizar habilidades Y talentos de PvP Así que Me miraré Lo típico El típico Top Del rankings De RBGs De arenas Y de todo esto Y miraré Y sacaré ahí Un poco Lo más Lo más Utilizado A ver Que es Y nada Vamos a terminar Entregando esto ya Hemos subido al final Un nivel completo No ha estado mal Teniendo en cuenta Que la zona Es nueva Y que No es Tampoco De nuestro nivel Es un poco Más bajito Un poco Nada más Pero bueno Quería hacer estas misiones Porque supongo Que pronto Pronto Nos enviarán A la zona siguiente Y era lo que querían No vaya a ser Que vayamos a la zona siguiente Y no haya ninguna Misión Para coger Aunque eso Creo que ya no pasa Pero bueno Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Intentad darle al botón De me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego